Hola chicos, me llamo Álvaro y os voy a enseñar mi coche, que está adaptado y preparado para conducirse desde la propia silla de ruedas. Lo primero que hay que hacer, como cualquier coche, abrimos la puerta con el mando y sale una rampa. El coche también bascula un poquito para entrar más fácilmente con la silla. Nada, pues vamos para adentro y os enseño como es por dentro. Pues lo primero que habría que hacer es enganchar la silla al vehículo. Me tengo que acercar y con un sistema que hay aquí abajo me engancho y ya queda la silla fija y segura. Aquí estaría el cuadro de manos, donde controlas todas las principales funciones del coche, encender, el freno de mano, etc. Aquí tenemos un cuadro con el control principal del volante. Es una manivela que lo giras y el volante gira contigo. Y luego el coche es automático y aquí tiene las marchas, la P, la R, la N y la D. En el otro lado tenemos esta palanca del acelerador y del freno. Si tiras para atrás acelera, si tiras para adelante frenas y luego con este pequeño botoncito controlamos los intermitentes, las largas, las cortas, etc. Bueno chicos, pues vamos a dar una vuelta y lo veis en funcionamiento. Bueno, pues ya sabéis como es mi coche y chao, hasta la próxima.